Mi nombre es Víctorio Gramasco Me llamo Lorenzo del Valle Palavecino Mi nombre es Alfredo Alejandro Carranza Mi nombre es Teodoro Mauricio Serrano Mi nombre es David Alfredo Díaz Mi nombre es Héctor Peralta El día 2 de abril me encontró llegando a Malvinas El desembarco nosotros lo hacemos en el Valle Paraíso Nos estamos esperando en Georgia a nosotros Y en el amanecer del día 2 de abril Nos informamos por intermedio de la radio Que tropas argentinas habían recuperado Malvinas Nos llamaron un día a la plaza de Arman Y nos informaron el 2 de abril Que se había recuperado a nuestra guía de Malvinas Para mí fue una absoluta sorpresa como para muchos No conocía absolutamente nada de ese tema Hasta ese preciso momento, a esa mañana del 2 de abril Y nos subieron tres Hércules Era de noche, no podíamos ver nada Así que empezamos a chusmear O a mirar por las ventanillas del Hércules Mirábamos agua, nada más Mi llegada a Malvinas fue en un Hércules Cuando baja el tren de aterrizaje Lo que viene cargado Golpea y se vuelve a elevar Y después sigue carreteando Así bueno Abrió la puerta Y nos dicen por los altos parlantes del avión Que vamos a aterrizar Que nos preparemos Porque estamos en las Islas Malvinas Ahí nos enteramos nosotros que estamos en las Islas Malvinas Nosotros llegamos a Malvinas el día 15 de abril Bajo la rampa esa Ponía mis pies en Malvinas Ahora después de tantos años Bueno, para nosotros sigue siendo como si fuese ayer O sea, nosotros tenemos como una película marcada Ahí adentro nuestro Eso no se olvida nunca Gracias a Dios, hoy en día Todavía nos seguimos comunicando más con estos medios Y nos contamos cosas Hicimos una confraternidad que dura tantos años Estoy muy orgulloso de mi compañero Todavía siento ese orgullo Todavía siento esa gana 60 años tengo de vida Todavía tengo esa gana A 40 años de Malvinas Creo que lo que uno siente es el orgullo Eso no te lo quita nadie El orgullo que uno tiene de haber combatido Por nuestra bandera nacional Por nuestros colores Por nuestro himno Es un orgullo enorme de haber estado ahí Cumpliendo con mi patria Y hoy en día no dudaría A pesar que ya vamos a tener 60 años casi todos No dudaría de volver a ir a Malvinas a defender mi patria No dudaría de volver a ir a Malvinas a defender mi patria No dudaría de volver a ir a Malvinas a defender mi patria No dudaría de volver a ir a la próxima